¡Hola chicos! Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo gameplay, ahora sí, de la versión oficial de Marvel Avengers. Como siempre, un buen like ayudaría muchísimo a la serie y a jugar a esto, que vamos a jugar en directo. Vamos a sacar episodios en el canal, por eso es que tenéis que dar al botón de like y activar la campanita. Y me podéis seguir en Twitter para cuando haga los episodios. Y lo vamos a jugar en Twitch, en el canal de Twitch, que también está en la descripción. Bienvenidos a la edición deluxe de Marvel Avengers, con Jarvis, con Hulk, con Iron Man, con Mrs. Marvel, con Captain America, con Thor y con también Viuda Negra. Vamos a jugar la campaña y lo vamos a hacer en modo normal. En modo normal creo que está bien. Vamos a mirar la campaña y, como digo, darle al botón de like, porque este juego se lo merece. Vamos a darle iluminación. Lo vemos a nuestro alrededor cada vez más. Ojo, ¿eh? Poderosos machacando a los de abajo. Pero los Avengers no eran así. Yo creía en ellos. Sigo pensando que esto tiene que haber ocurrido por algo. Quizá esto sea lo que he estado esperando. Quizá por fin sea parte de algo más grande. Qué gráficos, tío. Esto será lo que se verá en la Play 5. Seguro que esto será lo que se verá en la Play 5. ¡The Avengers! ¡Marble Avengers! Tenía muchísimas ganas de probar esto. Y de jugar aquí con ustedes. Ya vio el puente, Abu, mira. ¡Qué gráficos! ¡Es precioso! ¡Qué gráficos! ¿Por qué lo llamaron Golden, dorado, si es rojo? Hay un montón de niños más. Seguro que sus historias son alucinantes. Mira, tía Avengers. La competencia nos hace más fuertes. Y si no les gusta mi historia, y si no encaja, tiene que ser perfecta, ¿sabes? Cuando naciste, tu hermano dijo que eras muy fea. Hostia. Pero a mí me pareciste la cosa más bonita que había visto nunca. Todos somos únicos, Kamala. Ten orgullo de ti misma. Te quiero, Abu. Yo a ti más. Y estoy seguro de que vas a ganar. ¡Ay, te imaginas! Y el ganador. Para el mejor fanfic, ¿qué es para...? Los Avengers contra los malvados lacartos de cloaca por Kamala Khan. Y el público se vuelve loco. Ese es el espíritu. Prométeme algo, ganes o pierdas. A ver. Siempre seré buena, Abu. Ah, Betta. La bondad no se demuestra con palabras. Sino con hechos. Eso es. Pasajeros, a la izquierda está la sede de los Avengers de la costa oeste. Y pronto a derribarremos el... Los Avengers. ¡Tan! 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 ¡Qué guapo, tío! Se ve genial. Pensaba que iba a empezar como en la beta. Pero no. ¿Lol? Esto pasa por el mostrador de registro de Avengers. ¡Bienvenidos a la Avengers Day! ¡Tengo un momento en el que te voy a hacer! ¡Madre mía! ¡Bienvenidos a la Avengers Day! Estoy alucinando. ¡Madre mía, Kamala, que tiene que ir al palco VIP! Vale. Conocimiento táctico. Vale. Tenemos un cómic ahí. ¡Smash! 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 ¡Ya tengo uno! ¡Qué guapo, tío! No sabía que el inicio iba a empezar así. Me ha sorprendido, ¿eh? Conocimiento táctico. Vale. Tenemos el A aquí. Tiro al blanco con Widow's Bight. Voy a tener que jugar si quiero conseguir uno de esos cómics. Vale. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Manda un cómic! ¡Increíble, Kamala! ¡Increíble! Vamos al C, que está por aquí. Es como una convención. ¿Estás bien? No. Ya tengo este cómic. Me falta el del Capitán América para tener la colección. Oye, si te sale RP, ¿quieres cambiarlo? ¡Ja! ¡Claro! Guay. Nos vemos luego. Vale. Vamos a Iron Man. El brazo de Iron Man. No. Este se ha acabado. Toma y aguante, repulsores. ¿Qué? Oh, tío. Oh, oh. Esto mola un montón. ¿Lol? ¿Qué? Oh, qué atrocidad es esta. ¡Ostras! Oh, discúlpame. Eres muy pequeña. No te había visto. No tienes por qué asustarte del hijo de Odín. Aunque entiendo tu reacción. ¿Cómo te llamas? Oh, Kamala. Kamala. Ajá. ¿Y qué es eso que tienes ahí? Un rayo de mohones de alta densidad. Guante repulsor Mark III. El primer amor de Tony Stark. Por las barbas de Odín. Eres casi tan intimidante como él mismo, ¿eh? Oh. ¡Qué gracioso eres! Lo soy. Mira. Un arma de verdad. Que no necesita. Toma. Ah, lágrima. Quien porte el martillo, si es... digno o digna, poseerá el poder de Thor. Exacto. Es la diferencia entre los juguetes de Stark y... el poder de un dios. Supongo. Pero... un héroe debe empezar por algo. ¿No? Sí. Por supuesto. Eres muy sabia para ser tan joven. Gracias. Tú también. Kamala Khan. No olvidaré tu nombre. No me creo que haya conocido al dios del trueno. Alucinante. Comis. Premio. Concentración. Vale, a ver. A ver. Ojo, lo he levantado, ¿eh? Vale. Me falta el, ¿eh? El escudo de Capitán América. No tiene. El escudo que el Capi le estampó a Hitler en la cara en la Segunda Guerra Mundial. Lo he levantado, ¿eh? Como mola. ¿Estás en medio? Perdona. Este concurso debería ser para los fans. Oye, ¿qué piensas que no soy una fan de verdad? Yo también merezco estar aquí. ¿En serio crees que los Avengers se han leído tu historieta? Vete de aquí. ¿Lol? ¿Cuando la gente en la prensa y todo el mundo te diga que te muevas, tu trabajo es plantarte como un árbol al lado del río de la verdad y decirme no. Toma, ¿sabes quién la dijo? Un fan y lo sabía. Ya, lo que tú digas. Larguémonos. Toma, le ha dado en la cara. Le ha dado en la cara. Genial. Se han acabado los cómics. Por si sirve de algo, mostraste mucha valentía. Gracias. Eres fan de la Capitana Marvel. Le habría gustado conocerte. Perdón, eres el Capitán América. Soy Kamala. Kamala Khan. 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 Tu historia tenía las cloacas... Los lagartos de las cloacas, sí. 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 A Thor le encantó. Dijo que tuvieron un problema de lagartos en Asgard. ¿Has leído mi historia? He leído todas. ¡Cómo mola! Eh, Capi, deberíamos ir al escenario. Tarleton se pone nervioso. ¿Has visto a Thor? Debería estar aquí. Ah, lo he visto. Lo he visto, sí. Estaba en el stand de Stark. Pero no creo que siga allí. Vi cómo se iba. ¿Quién es esta niña? Nat, te presento a una de nuestros concursantes. Kamala Khan, experta en viles lagartos de las cloacas. Me encanta este juego, tío. Me encanta este fucking juego. Me encanta este fucking juego, tío. De verdad. De verdad. En fin. Voy a dejar aquí el gameplay porque me estoy emocionando demasiado. Y nos veremos más adelante con Avengers. Encontraremos los cómics y todo. Estoy viendo a Thor. Estoy viendo al Capitán América. Estoy viendo un montón de cosas que quiero disfrutar en este juego. Porque realmente es brutal. Lo voy a dejar aquí. Seguidme en Twitter, en Instagram. Me estoy embobando con el juego. Me está encantando. Así que espero que todos recibáis el vídeo. Que le deis al botón de like. Que os suscribáis si no lo estáis. Y nos veremos con Avengers aquí en el canal. Tanto en Twitch, en directo, como aquí en el canal. Gracias por estar aquí. Y hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao. Chao, chao.